Si yo supiera Porque yo como ya no borracho Si supiera mi tristeza Todo se me lloraría sin felicidad ¡Qué chévere! ¡Ni la mano! ¡Ni la mano! ¡Ni la mano! Me llaman Me dicen Me ríen en las cantinas Pero que no saben por qué no tomo Tomo porque me encuentro con mis nantes amigos Bueno, ahora Aquí hay un río ¿Cómo dicen? Yo tomo un borracho ¡Arriba! Por una decepción Yo tomo un borracho Por una decepción Y como dicen Yo tomo un borracho Yo tomo un borracho Y yo tomo un borracho De haberme enamorado Y a ti también ¿Y cómo dice? De que me bailen las pañeras Te quiero que me bailo mucho Si al otro día te dejan Subiendo y llorando a solos ¿Y cómo dice? De que me bailen las pañeras Te quiero que me bailo mucho Si al otro día te dejan Subiendo y llorando a solos Y osa ¡Qué chévere! Bailando Gozando Tomando ¡Vete a las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Qué bonito! ¡Qué chévere! Mis amigos dicen Que no tengo plata Para tu cerveza Sale el café Sígueme, sígueme Mis amigos dicen Que no tengo plata Para tu cerveza Sale el café Ahora ¡El mar de la cocina! ¡Oleado de la cocina! ¡Viva el choque! ¡Eh! 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 ¡Y dos! ¡Santan de bronce! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Qué chévere! ¡Uy, damas! ¡Uh! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se toma! ¡Oye, oye! ¡Uy, damas! ¡Uy, damas! ¡Uy, damas! ¡Uy, damas! ¡La gente de distalera! ¡Uy, damas! ¡Uy, damas! ¡Uy, damas! ¡Ahí, oye! ¡La familia, los de romero! ¡Lito de la gente de San Juan de Topaya! ¡Ariba la gente de San Juan de Topaya! ¡Ariba la gente de San Juan de Topaya! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Ariba la gente por el suelo! ¡Arriba la gente por el suelo! ¡Cómo dicen! Tu amor es como el papel Escrito está, tanto recuerdo Te cuidamos muchachita, no dejes que te ensucia Una vez que esta manchaza, no te vaya a hablar de él Te cuidamos muchachita, no dejes que se muerde Una vez que esta manchaza, no te vaya a deshacer Yo voy a ir de papel Un saludo para la gente, para los chuegos, para José, para Luis Yo soy Luis Panda, para Juli, para Jibbere Un saludo para Jimmy, para Jimmy, Jimmy Jirajas, Juan Mar Para Jemson, Martín, Juan Mar Para Gustavo Barbosa Tu amor es como el papel Te voy dando muchachita, no dejes que te escuche Una vez de esta marchanda, no te vayas a dejar Te voy dando muchachita, no dejes que te moque Una vez de esta marchanda, no te vayas a dejar Te voy dando muchachita, no dejes que te escuche Tienes que secar a cariño, para que tu te escuche Simbolzamos. Si tú estás bien malando el preso. Solo no sé nada solo. ¿Y ahora? ¿Ahora? Digo. ¿Qué morir no? ¿Qué voy a partir? ¿Qué voy a partir? ¿Qué voy a partir? Que me va a partir. ¿Qué voy a partir? ¿Qué voy a partir? ¿Qué voy a partir? ¿Qué voy a partir? ¡Ahora! ¿Quién es que se trata de esto? Bueno, ¿qué pasa si es amor? Si tú siempre eres precioso Solo posezca la solida Tienes que sentar cariño Bueno, ¿qué pasa si es amor? Si tú siempre eres precioso Solo posezca la solida Los besos arriba, los besos arriba, los besos arriba Bueno, 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 bueno Tienes que sentar cariño Ahí están las solteritas Solteras, arriba, solteras, arriba Con la gente de Pichosapa La gente de Pichosapa La gente de Pichosapa La gente de Pichosapa 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 No te vayas Pichosapa 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 Venga a tomar bailar con él o con ella y vida, que sea su venida, hoy que mañana ha pasado con la cura de hoy en ningún día en los pisos lindos del mundo. Venga allá, ¿dónde están mis amigos? Bueno, deja que estén vos. Venga con chamarca, seguro tú digas, bueno, que estarían todos presentes. Venga allá, mi casa estaría, quiero de amigas y familiares, diciendo que yo era nuevo, todos comentarían que ella me serviría si no nos escucharían. Oye, oye, la mejor corruña de flores, todos traerían que ella me serviría si yo no los veo. ¿Qué chagas eres? ¿Para qué? De familia, para los padres. ¡Muy bien! Hoy que tienes esa oportunidad, que es muy importante poder tomar, decirle cuánto lo tienes, cuáles son las precios. ¡Como en vida! ¡Como en vida! Porque mañana, ya sabes, cuando ya estamos en una tabulla, ¿para qué? Así me lleves el mejor tramo de él. ¡Como en vida! ¡Cuáles son las precios! Hoy es mi cumbre más que solito en el mundo. ¡Como en vida! ¿Dónde están mis amigos, pues la fiesta? ¡El pecho! ¡Isa best! Seguro que ya fuera un ser humano presente Mi casa estaría lleno de amores y familia Diciendo que yo era bueno, no lo ponía en verdad ¿De qué amaste en mi vida si yo no me escuché? La familia Costilla de Cocho Diciendo que yo no me escuché, no nos trae alegría ¿De qué amaste en mi vida si yo no nos seguí? ¿Dónde está la gente del macho? La familia Costilla Es un momento para brindar Solo Dios sabe cuando te vas Por este amigo, premenos ya Como si fuera el camino Oye Es un momento para brindar Solo Dios sabe cuando yo te voy Por este amigo, premenos ya Como si fuera el último día La familia Bentocia ¿Dónde está la familia Bentocia? Bentoce, Bentocia, Bentocia ¿Dónde está la familia Bentocia? Bentoce, Bentocia, Bentocia, Bentocia Y Bentocia, Bentocia Y Bentocia, 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 Bentocia Esto es un momento para brindar Solo Dios sabe cuando te vas Por eso a mí como brindemos ya Como si ven la última vez Es tu momento para brindar Solo Dios sabe cuando te vas Por eso a mí como brindemos ya Como si ven la última vez Y ahora, y yo Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Miquísima Cruz de Portachuelo agarraba tus inscripciones a todos tus devotos a todos tus hijos a todos tus visitantes Miquísima Cruz de Portachuelo Cuando era niño viví con mis padres luego a corto tiempo al día de mi padre Salí de mi tierra en busca de mi destino pero sin a mi lado mi padre y mi serán ¿Qué quieres? ¿Cómo dices? Desde que no me gusta se llevó a mi madre ese ambiente lo que es el único que me daba su traiño Ya me he quedado sin madre, sin madre vuelvo para mi cuerpo cantando y llorando ¡Qué chévere! ¡Ya! 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 ¡Muchas gracias! ¡Señora Lucía! ¡Muchas gracias! ¡Ya vamos, señora Lucía! ¡Fiesta hacia acá! ¡Tras la persona! ¡Fiesta hacia acá! ¡Lleva a la persona! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la vida a ver! ¡Muy bien, continúa la fiesta, pues! ¡Que chévere! ¡Viva gente Pachangara y Mundo! ¡Viva gente Pachangara! ¡Pachangara! ¡Pachangara! ¡Y la gente Pachamarca! ¡Pachamarca! ¡Arriba Pachamarca! ¡Y la gente Guaduqueña! ¡Guaduqueñas! ¡Guaduqueñas! ¡Oye! ¡Una dulzura! ¡Señora! 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 ¡Sí! ¡Señora! ¡Muy bien! ¡Ven allá! ¡Que chévere! ¡Señora! 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 Una parrandita más! ¡Y nos vamos a tomar con la gente mariosa de Portachuelo! ¡Y esta bonita! ¡Ahora! ¡Una parrandita más! ¡Y viene cumbia, salsa, rum! y